Hola a todos, gracias por ver este video. Esta es una fábrica china que produce máquinas de hielo de tubo para aplicaciones industriales. Hoy nos gustaría compartir algunos detalles de una máquina de hielo de tubo de 5 toneladas comprada por un cliente de Perú. Por favor, siga nuestra cámara para comprobar cómo es la máquina. Vamos. Este es el hielo del tubo de 35 milímetros. Podemos ver que el hielo es sólido y muy transparente. Ahora al menos el 90% de hielo que produce nuestra máquina puede ser sólido. Por supuesto, si no te gusta el hielo sólido, podemos hacer hielo hueco con un orificio de un milímetro. A continuación, veamos más detalles de la máquina de hielo. Esta es una máquina de hielo de tubo de 5 toneladas, enfriada por agua, equipada con compresor alemán Bixer, una marca famosa. Las operaciones se realizarán en la pantalla táctil. La pantalla táctil está en caja separada. Estas son las piezas eléctricas dentro de la caja eléctrica. Podemos ver que la máquina de hielo está construida con materiales de acero inoxidable. Los marcos, el tanque de agua, el evaporador, el cortador de hielo, todos los materiales que se ponen en contacto con el aguasón de material SUS-304, para asegurarse de que el hielo esté limpio e higiénico, bueno para la salud humana. Material SUS-304 no se oxida, muy duradero. Es fácil para los clientes hacer la limpieza. Válvula solenoide de Danfoss. Corriente eléctrica con potencia de 380 voltios 60 Hz. Puede ser un poco más baja con 50 Hz de potencia. Este es el soporte de acero inoxidable que olvida la máquina. Mide 1,5 metros de altura y el grosor del acero inoxidable es de 2 milímetros. A continuación, verifiquemos cuántos kilogramos de hielo en una cosecha. Vamos a registrar un proceso completo de cosecha de hielo. El tiempo de fabricación de hielo en pantalla táctil está establecido en 40 minutos, pero en realidad el tiempo es entre 33 y 34 minutos. En nuestra máquina, el sistema de descongelación se mide por temporizador y presión. El hielo sólido, la presión es el principal factor de descongelación. El hielo empieza a salir. Podemos ver que el hielo es sólido y transparente. No es fácil que el hielo sólido se derrita. Cuando se mezcla con bebidas, el hielo puede durar más para mantener las bebidas frescas. Buen compañero para las bebidas de verano. Per Pues no, laensa en masterededadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad yeahlata. El hielo ha salido por completo, vamos a pesar el hielo. La máquina de hielo se ha completado y pronto enviaremos la máquina al cliente. Desea a nuestro cliente un buen negocio y haga crecer su negocio rápidamente. Eso es todo por hoy. Si está interesado en las máquinas de tubos de hielo, le invitamos a contactarnos a través de WhatsApp y correo electrónico. También puede seguir nuestro canal de YouTube para ver más videos de máquinas de hielo. Gracias por mirar de nuevo.